Villahermosa, Tabasco, miércoles 5 de septiembre de 2012. Tras la tercera reunión ordinaria del Consejo Rural Sustentable, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Ignacio Lastra Marín detalló ante representantes de asociaciones y productores avances de inversión de la primera administración y programas de gobierno del Estado. En ese sentido, especificó que del programa concurrente 2012, de la parte del gobierno del Estado se lleva ejercidos y radicados un 84% de los recursos. Indicó que lo convenido a ejercerse para este año fue 177 millones de pesos, de los cuales 133 millones 400 mil pesos son federales y 44 millones 400 mil pesos son estatales. Indicó que de una primera administración se lleva ejercido un 84%, adelantó que se está por enviar órdenes de pago para la segunda y última administración programada para este año, que se suministrará por parte de la Federación junto con la Secretaría de Finanzas, para concluir en el mes de octubre. De igual forma notificó a los productores sobre los programas estatales en agricultura como cacao, palma de aceite y ule, pesca y ganadería. Puntualizó sobre el cierre de ventanillas de las cuales el 100% de los productores que metieron solicitudes fue dictaminado, dijo, se han entregado poco más del 92% de los oficios de vengados. Agregó que el 8% restante está por dictaminarse, ya que fueron las últimas ventanillas que se cerraron en las cuales se aprobaron cuatro proyectos de exportación piña, cítricos, quesos y papaya. En la tercera reunión ordinaria del Consejo Rural Sustentable, también se abordaron los avances de los programas de la Zagarpa.